Me acuerdo ese momento, fue un placer Principalmente conocerte, haberte conocido en ese momento Y que puedas haber ido al espectáculo Una alegría enorme para mí Nunca en una clase de CrossFit Nunca en un... En Tecnópolis Siempre en un asado, ¿no? Siempre las amistades comienzan en un lugar así, ¿no? En un asado Y aparte en la casa de estos muñecos Bueno, no importa, no vamos a nombrarlos porque... Rodri, escucha la radio todas las mañanas Sí De gringo Sí, sí Tinta gente, bueno Eh... ¿Qué te trae por acá? Que vas a estar presentándote Todos los viernes de agosto Para los que no saben trae 5 viernes de agosto Yo no lo sabía, me enteré ahora 5 viernes El 1, el 8, el 15, el 22 y el 29 En la sala Tandava Así se pronuncia Tandava De 9 de julio, 7, 5, 4 El horario es las 9 de la noche, 21 horas Y el valor es 50 pesos Está bien ¿Con quién se va a encontrar la gente que va a ir al show? Y la gente se va a encontrar con un show un tanto distinto A lo que se piensa, de lo que es la magia En el sentido de que vamos a estar presentando En realidad voy a estar presentando Magia de cerca por pantalla gigante Que es una disciplina que usualmente no se suele presentar en teatros Al menos acá en la ciudad de Rosario Y a su vez también una parte del espectáculo va a ser magia de escena Arriba de un escenario Habitualmente a lo que ya se viene viendo en los shows anteriores que he desarrollado Tuvo mucho éxito algo que hiciste para el Mundial Unos trucos con un poco de aliento a la Argentina Fue un poco un combo de todo Tuvo mucho éxito en las redes sociales Si, fue una de las predicciones parciales por así decirlo Porque en realidad, bueno, de predicción no tenía nada Sino que era buscarle una salida mágica A un interés que teníamos de, bueno, de promocionar a Argentina Y que le vaya bien Y le pegaste en todas menos la última Menos en la última Menos en la última, sí, sí Pero superó la expectativa totalmente Yo me había propuesto que antes de que termine el Mundial Tengan mil visitas Y en 28 días ya tenía más de 6.000, 7.000 visitas No, pero aparte era muy bueno Muy bueno los trucos Muy bueno realmente El de la naranja fue terrible El de la naranja que No sabés cómo La naranja está entera Y adentro está el pedazo que le faltaba Nada, nada, impresionante Sí Es terrible Como eso, bueno, muchos más Si quieren visitar tu página para conocerte ¿De dónde tienen que hacerlo? Es www.gabrielmonje.com.ar Con G, Monje Perfecto Y en Facebook también Me pueden buscar como Gabriel Monje O El Asombroso Universo O en este caso el show que se llama Yo creo en la magia Yo creo en la magia ¿Por qué le pusiste este nombre? Aparte de ser obviamente En realidad es una idea que le surgió A la persona que me está conveniando aquí Que es mi novio Ivana Surgió en un momento en Mar del Plata Creo decir Estaría bueno que la gente Tenga una especie de eslogan De decir, bueno Cuando termina cada show Que griten todos Yo creo en la magia Como que es una frase que está buena Y apunta al sentido Que quiero transmitir Con todo esto que hago De empezar a creer un poco Salirse de ese desafío De tratar de descubrir los trucos Y empezar a ver En realidad La magia que hay cotidianamente En la vida En un atardecer En una salida del sol En un nacimiento de alguien Eso también es magia Y solemos decir que algo es mágico Cuando no lo podemos explicar con palabras O los sentimientos te invaden Decimos que es mágico Y bueno Yo creo en la magia A punta a eso Ahora que estoy recordando También estuvo el show A beneficio Que hicimos en un teatro ¿Te acordás? Sí, en el Mateo Vos Era el Festisol Era ese Era muy bueno Muchísima gente Estuvo lleno Muchísima gente De hecho el trailer Que está subido en YouTube En el canal de El Asombroso Universo Está hecho con imágenes De ese espectáculo Muy bueno estuvo eso Sí, sí El trailer de este nuevo show Está hecho con imágenes De ese espectáculo ¿Cómo fue el contacto de eso? Yo no me acuerdo Por qué fui ahí Yo fui a animar ¿Qué fui a hacer? Me acuerdo que estaba ahí Pero no me acuerdo Qué hacía realmente Conocías a la gente De la escuela Padre Clare Exacto Ahí está Ahí me acuerdo Si no me acuerdo ¿Cuál era el nexo Con ese lugar? Ahí está Ahora sí me acuerdo Perfecto Sí Estuvo muy bueno Y la sala repleta Sí, estuvo muy lindo También estuvieron Los chicos de asilo Ah, es verdad Estuvieron tocando Los chicos de asilo Sí Perfecto Bueno Viernes 1 de agosto Arrancan las funciones De Yo creo la magia Es un espectáculo No solamente de magia Y de ilusionismo Es teatral Porque tiene mucho De poner el cuerpo Y de llevar a la persona A que se imagine Un poco más De lo que está viendo Que no es una persona Haciendo magia No es No, no Hay una presentación Sonido Iluminación Un ambiente Claro Es un clima teatral A eso apunta Y a decir No es un show En un bar Digamos Claro Es otro estilo de show Y para que la gente sepa Vamos a hacerlo participar De tres pares de entradas Para que puedan disfrutar Del show De Gaby Tres pares de entradas Que vamos a estar sorteando acá Tienen que O mandarnos mensajes de texto Al 155-59-3470 O bien llamarnos al 464-8585 Y van a estar participando Toda la gente que llame El único requisito Es que yo quiero que hagas algo acá Directamente Quiero que la gente participe De que está del otro lado Sé que es difícil Porque lo tuyo es Frente a la gente Pero ahora le vamos a hacer Un jueguito ¿Algo se puede? Creo que debe ser Una de las cosas más difíciles Que hay Hacer magia por radio A distancia Exactamente Si bien haces De cerca Magia de cerca En el show Acá estás haciendo a distancia Exacto Y sin saber Quien te está escuchando O sea no podés dirigir A alguien en concreto Por ejemplo Nos están escuchando En San Nicolás A 100 kilómetros de acá Hay una persona Que quiere hacer un truco con vos ¿Cómo se puede hacer? Bueno Lo podemos intentar ¿Podemos hacerlo? Vamos a intentar algo Espero Alcanzar las expectativas Muy bueno Lo dejo todo en tus manos En tu voz En tu poder De captar al oyente Bueno Antes que nada Queridos oyentes Les agradezco Por estar ahí Y que me brinden Estos minutitos Como para Poder desarrollar Este pequeño Esta pequeña ilusión Les voy a pedir Un poquito de atención Simplemente Y que vayan Pensando En todo lo que yo voy a ir Diciendo En primer lugar Quiero que piensen En Vamos a pensar en un número Pero en un número De la suerte Entre el 1 y el 10 Para no hacerlo tan complicado Quiero que piensen En un número Cada uno está pensando En un número Que puede ser diferente Está Ya lo tienen Perfecto Entonces Ahora quiero que A ese número Que están pensando Que lo vamos a llamar Número de la suerte Le sumen El número 2 Ahora Quiero que le sumen El número 3 Quiero que le vuelvan A sumar El número 5 Réstenle El número 4 Y ahora Réstenle El número 1 Hemos llegado A un nuevo número A este nuevo número Les voy a pedir Que le resten El número De la suerte El número inicial Que habían pensado Llegamos A un número final Quiero que se concentren En ese número Que no puedo saber Cuál es Y lo que vamos a hacer Es Tratar de Emparentar Ese número Final Que tenemos Con una letra Del abecedario Ejemplo Si el número Si el número que ahora Final Ustedes están pensando El que nos dio Luego de todas Las cuentas Estas que hicimos Es el número 6 El número 6 Es la letra F Del abecedario O la letra A Es la primera Piensen en esa letra En este momento Es decir Si el número Al final Al que hemos llegado Es el número 3 La letra del abecedario Es la C Pero obviamente Cada uno de ustedes Tiene El número Que está pensando Entonces ahora Llegamos a una letra Del abecedario Quiero que piensen En un animal Que empiece Con esa letra Ya lo tienen Perfecto Entonces Acuérdense De ese animal Y ahora Lo último Que les voy a pedir Es que de esa letra Pasen un escalón Para atrás Ejemplo Si la letra Estaban pensando Cuando es la B Pasemos a la A Si era la C La que estaban pensando Pasemos a la B Y que piensen En un país Que empiece Con esa letra ¿Listo? ¿Lo tienen? Buenísimo Entonces llegamos A un animal Y a un país Y lamento decirles Que no hay elefantes En Dinamarca Ah, es imposible No, no, no Para cortarme la música Sacame el ambiente Y todo No, no, no ¿Por qué elefantes? Si yo puedo haber pensado Un montón de animales ¿Por qué? Yo pensé elefantes En Dinamarca No, no, no Dejó de ser gracioso Esto, chicos O sea Producción, por favor Ah, no tenemos producción No importa Que sea Que vengan Es muy bueno Es muy bueno, Gaby Mirá como están llamando Están llamando Para insultar No, acabo los supos ¿Lo sacamos al aire? Hola, buen día Hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ezequiel Ezequiel No sé cómo lo adivinó Pero eso es lo que dijo él ¿Fue así? Sí Te digo elefantes de Dinamarca Sí Bueno, lo que tenés que hacer es Lo que tenés que hacer es ir este viernes O cualquier viernes de agosto Y verlo en vivo Porque es fascinante lo que haces No, pero Yo estaba pensando ahí Estaba acá Y en el trabajo estoy Ah, estás trabajando mucho por lo visto Estaba escuchando Y digo ¿Qué onda? Tenés un ratito en el trabajo Digo Porque si te tomaste un ratito Para hacer esto Sí Bueno, maestro Un abrazo grande Chau, chau Ah, ¿querés participar por las entradas? Eh, sí Dale Ahí te toman nota Ahí en privado Te toman nota Y te dejamos Para participar por las entradas ¿El otro? Dale Bueno, no importa Ahora te pasamos otro viernes Hola, buen día ¿Con quién hablamos? Hola Hola Sí, ¿quién habla? Habla Mirta Mirta, ¿cómo andás? Sorprendida, realmente Sorprendida Eh, soy una persona grande Y viste en estos momentos Agarré el lápiz Y empecé Dije, bueno Y está también Lo que dijo el chico Viste Por más Y creo que todos No habremos elegido El mismo número Claro Eh, muy bueno Mirta La verdad que me sorprende Tenés que hacerte un tiempito Cualquier viernes de agosto Ir con una sobrina Con tu marido Con tu hija Con quien sea Y disfrutar del show Porque es realmente Muy bueno Sí Por lo que pinta Parecería que sí Tiene algún teléfono Algo Bueno ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a ir Porque la verdad que me sorprendió Dale, quedate en privado Que te tomamos los últimos Tres números de documentos Y participás por el par de entradas Bueno, querido muchachos Dale, mi amor Un besote Acá tengo mensaje Dice Hola, soy Lucía Quiero ver al mago Mis últimos tres números Son tal Así que ahora Está participando Lucía También Por Eh A ver, para Un saludo para todos Como siempre Todas las maneras Escuchando la radio Un orgullo Que mi amigo Gabriel Esté al aire Muy recomendable el show Nuestro amigo el gringo Un saludo Está laburando Lindo como labura Este muchacho Acá dice que los muchachos De carnicería Mariela También le estaban haciendo el truco Dejaron de atender Y anotaban con el cuchillo En la carne No sé cómo anotaban Hacían cuatro En el matambre Así Hola radio Buen día Hola Sí Sí, ¿Quién habla? Marta 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 no Marta o no Que la estoy viendo otros días Marta, ¿cómo estás? Bien, querido Bien, bien Este Bueno, extrañando a Peri Extrañando a Perito ¿Viste? Mañana ya está acá de nuevo Bueno Me alegro Yo pensé que se había ido de viaje No, no, no ¿Todavía no? Todavía no Acá dice la hija que te lo regala Si lo extrañás tanto Que vicino Bueno, ahí me puede participar ¿Quién es la entrada? Dale, ahí te tomamos nota por privado Mi amor Bueno Un besote enorme ¿Hiciste el juego? Ah, bueno Ya le tomaron nota ¿Estás llamando Darío? Estamos al aire Darío Pero seguro debe estar escuchando también Otro muñequito que labura Y que escucha la radio Bueno, ya saben Viernes Sala Tandana De 9 de julio 7.5.4 Esta sala está entre La Prida y Buenos Aires ¿No? 9 de julio Entre La Prida y Buenos Aires Sí, sí, sí Muy linda sala Yo fui ahí en esa misma sala Cuando estuviste Entrada general 50 pesos Y bueno Viernes 1 8, 15, 22 y 29 de agosto Todos los viernes de agosto Hay un número para hacer reservas Sí, sí, sí El número es 153 24 00 45 Y si no Agregan en cualquiera de los feos Que los vuelvo a decir Si me preguntan Dale, dale Gabriel Monge Es uno O El Asombroso Universo O Yo Creo en la Magia Ahí está toda la información Le mandamos información A quien necesite Y todos los datos precisos Perfecto Veo que es La ideóloga del logo Productora Decide todo Cuantas entradas Cuantas no Y encima filma Es completa Completa Está ahí atrás Haciendo todo El backstage El backstage De la radio Perfecto Bueno Te vas a estar presentando Todos los viernes Salatanda La 9 de julio 754 Gaby Y ahora vamos a hacer el sorteo Después te pasamos por Los nombres por privado Perfecto No hay ningún problema Tres pares de entrada Durante toda la mañana Vamos a seguir anotando A la gente que quiera ir Participar Y ver y disfrutar De este increíble show De Yo Creo en la Magia De Gabriel Monge Muchísimas gracias Por el espacio que me han brindado Por hacerme sentir tan cómodo Y bueno Más que invitados al show Ustedes También Los que deseen aquí De toda la producción de la radio Perfecto Lo que te voy a pedir Es que si va Mortarotti Porque yo Me gustaría partirlo al medio Mortarotti No lo consideres Porque yo Haya actuaciones así Que no pagas Perdón Mortarotti ¿A usted le gustaría Que yo lo parta al medio? No, no, no Hacemos el show ese Que se pone en la caja No, no, no No le gustaría No, no, no Pero no sabe Las ganas que tengo O no se lo puede hacer Desaparecer Hacelo desaparecer a Mortarotti No, no Hacelo desaparecer Me ha caído tan bien Que no Ya, este Es bueno Lamentablemente De acuerdo a su Es porque es una persona Que tiene cierta irreverencia Pero bueno No, Luisito Sin vos no somos nada Sí Nada somos Bueno Nos vamos a la música Cuando volvemos Hay más En la voz del señor Mortarotti Como siempre Hay información Y todo lo que